Escuché cantar los gallos, ya era hora de amanecer Y a gusto me encontraba en los brazos de esa mujer Olvidé que era casada, su marido ya iba a volver Me siento un gabino barrera, mujer que quiero la tengo El miedo no lo conozco, me la rajo donde sea Por una cara bonita, me la rifo con cualquiera Recuerdo aquella mañana, cuando le dije me voy Pero mañana regreso, entrando en la nochecer Apagas la luz de tu cuarto, así sabré que él se fue Ay que bonita es la vida, gozando de los placeres Lo mejor para los hombres, son las benditas mujeres La vida hay que disfrutarla, con pasiones de los quereres Siempre ando muy preparado, pa' cuando me llegue la muerte Lo que quiero cuando llegue, no más que me hablen de frente Los porque ande buscando, si me buscan no he de esconderme Ya se me está haciendo tarde, mi chaparra me está esperando En sus brazos hay calorcito, aquí me estoy congelando Lo que han de comer los gusanos, mejor darlo a los humanos Yo te comprendo mi amigo, si fortuna quieres hacer El dinero es un imán, que atrae a la mujer No te duela gastarlo y en vida, ya muerto no existe el placer No te duela gastarlo y en vida, ya muerto no existe el placer Gracias.